Imaginamos inaugurarla el 9 de agosto, estamos hablando de esta planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos, la primera en la historia de la ciudad, es de alguna manera el cierre virtuoso de un camino que comenzamos a transitar cuando yo asumí por primera vez y le demandé a los vecinos a experiencias si querían vivir en una ciudad más saludable, en una ciudad más sana, en una ciudad más limpia, y comenzamos a transitar el difícil camino de la clasificación de los residuos en origen, o sea, a diferencia de otros lugares donde los residuos se clasifican finalmente en esta planta, nosotros pretendíamos, comprometiendo a la gente en esto que es una necesidad actual, que es defender el medio ambiente, convertir a las ciudades en ciudades saludables, y bueno, llevamos el desafío al seno del hogar, que cada esa experiencia se transforme en un reciclador urbano y que nos permita los lunes, miércoles y viernes retirar material, desechos generales, digamos, basura orgánica especialmente, y martes, jueves y sábado retirar residuos reciclables. Sé que es un cambio de hábito, algunos nos incomodan, pretende que sea el Estado quien haga el trabajo, pero yo creo que la construcción de una ciudad solidaria requiere un esfuerzo colectivo, y eso es lo que le hemos pedido a los aspenienses, y creo que los aspenienses están reaccionando ante esto, la reciente ordenanza del Consejo Municipal por la cual se implanta un esquema gradual de eliminación de las bolsas de residuos, me parece un paso gigantesco, quien recorra la ciudad los días de viento norte verá que las bolsas corren hacia el sur y los días de viento sur corren hacia el norte, afean la ciudad, degradan la calidad de vida del entorno, perjudican a la naturaleza, y me parece muy importante esa ordenanza, que es una ordenanza que en otro lugar del país hace más de tres años que se aplica con éxitos fundados. Así que bueno, ese es un tema. Volviendo a esta planta, esta planta está en condiciones, en los tres turnos de trabajo, de procesar más de 50 toneladas de residuos sólidos urbanos, recordemos que esa espeña genera más toneladas de residuos, pero en ellos están incorporados productos de la poda, a la cual todavía algunos vecinos son afectos y siguen podando, contrariando las ordenanzas y contrariando los deseos de una comunidad que desea vivir en una ciudad arbolada. ¿Cuántas toneladas en qué tiempo, Intendente? Y en los tres turnos de trabajo continuos, ¿no? Esto verán la planta en funcionamiento el 9 de agosto, pretendemos invitar a algún funcionario del Gobierno Nacional para que nos acompañe, invitaremos al gobernador también, a la gente del área respectiva del Gobierno Provincial que han manifestado su interés en participar ese día, que es para mí un día muy importante. Como ustedes ven, la obra está terminada, está lista para ser puesta en funcionamiento, la municipalidad ha llevado a cabo un trabajo muy importante de alteo del terreno, ustedes habrán visto acá, de alrededor del edificio, se ha levantado más de un metro, porque aquí va a llegar una cantidad significativa de camiones cotidianamente y las máquinas que están profundizando lo que va a ser el vertedero para el orgánico están sacando tierra que, bueno, que ha servido para consolidar esto y que a partir de hoy también está llevándose tierra para una obra que vamos a poner a disposición de las experiencias dentro de pocos días, que es la prolongación del cartero central y las correspondientes luces en el barrio Arce, a partir del paso nivel de la avenida 48. Con lo cual los vecinos del Arce tendrán una ampliación de la iluminación fundamentalmente, los vecinos que vengan de Colonia en Apená y del Este por la vieja ruta 16 también encontrarán un nuevo escenario. ¡Gracias!